A ver compadre Me dijeron que aquí en Veracruz La gente era bien más cabrona que bonita Vamos a dejarles un pinche corrido Pero un pinche corrido de veras compadre Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y lleva pa' Zapote Veracruz compadre Y lleva pa' Zapote Veracruz compadre Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y va con rumbo alzalado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero un estejón No seguía una camioneta Lamberto sonriendo Dijo Pa' ¿Pa' qué son las metralletas? Y a cerquitas de ensalado Numero 12 requises Ahí quedaron dos muertos Enemigos de la muerte Enemigos de la muerte Quisiera que fuera cuento Pero señores fue cierto ¡Vamos! 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 de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron, Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a zonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos, puente de la Sierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que al abierto, nunca se podré olvidar, yo por mi parte aseguro, que hace falta en Michoacá. Te dije que esas pilas recargables, esas pilas recargables es de pobres, yo por eso mejor compro pilas a cada rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!